¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y si Dios me lo permite, yo voy a hablarle de amor Y si ya me corresponde, voy a cortar esa flor Me gusta el honero de Dios y su modo de mirar Y si Dios así lo quiere, con ella me dé casar Y hay ojitos que son de la propiedad Disfrutan del sufrimiento y después se ponen a llorar ¡Vamos, cita! Cuando las estrellas salgan, seguro van a brillar Cuando miro en sus ojitos, en ellos me dé mirar Me gusta lo negro de Dios y su modo de mirar Y si Dios así lo quiere, con ella me dé casar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!